El principio del fin. Antonio Lugo, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Aguascalientes, recordará por siempre el día de hoy, y junto con él, su secretaria general, Leslie Atilano. Y es que dentro de los asuntos listados para la sesión de resolución programada hoy por el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, se analizarán dos denuncias de violencia política contra la mujer en razón de género presentadas en su contra, tanto por la exdiputada federal Norma Gelsaldívar como por la diputada local Verónica Romo Sánchez, a quienes agredió y denigró verbalmente durante una conferencia de prensa. Así que todo quedó grabado, transmitido y publicado. Todo hace indicar que tanto la magistrada presidente del Tribunal Local, Claudia Eloisa Díaz de León González, como la magistrada Laura Hortencia Llamas Hernández, que tienen a su cargo las resoluciones, se mantendrán en la tónica de no dejar pasar ese tipo de agresiones, más aún cuando en el caso particular existen tantas y tan claras pruebas. El cuid de este asunto será si al final determinan que las agresiones del presidente del PRI contra las PRIistas quedan en una multa de 8 mil pesos o fueron de tal gravedad que merece darse vista a la Fiscalía Especializada en Asuntos Electorales del Estado de Aguascalientes, en cuyo caso Antonio Lugo y también Ledy Atilano podrían alcanzar sentencias de hasta seis años de cárcel. Nada lagüeño el panorama para hoy en el Partido Revolucionario Institucional. Gracias por ver el video.